Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor y peor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy es un día triste sinceramente y también de impotencia, ya que ha ocurrido algo injusto con dos teams, con dos equipos que programan los emuladores de los sistemas denominados Suyu y el sistema denominado Sudachi. El día de hoy te voy a contar todo lo que ha pasado, todo lo que ha acontecido, así que colega a partir de este momento quiero pedirte un favor que estés muy atento porque esta información es 100% real y por supuesto es muy importante para la comunidad, especialmente del mundo de la emulación. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos Cosico Metracolor y esto es Immortal Games. A partir de este momento amigo mío presta mucha atención porque empezamos. Vamos con el video. Bueno señores, voy a ir directo al grano, así que presta muchísima atención. Todo empieza así, dice lo siguiente, no, no te prohibieron el acceso al servidor de Discord, sino que se fue. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que muchos usuarios nuevos que se querían integrar al Discord oficial del emulador Suyu, pues no podían en ese momento. Por ello es que en la página oficial de Reddit de Suyu, crearon un post, el cual tiene ese título que estás viendo a continuación. Un detalle interesante, uno de los miembros del team Suyu presentó un mensaje que dice lo siguiente, su comunidad de Discord ha sido quebrada, destrozada o aniquilada. Ya está, eso es lo que dice el mensaje chicos, básicamente. Y muchos usuarios por supuesto se preguntaron, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Bueno chicos, parece que Discord decidió expulsar al team Suyu de su página. Pero ahora vamos a ver lo que pasó con el otro equipo, con el otro team. En este caso hablamos de Sudachi, vamos a ello. Como puedes ver, estamos en la página de ex del programador Yarrock Norwell, quien viene a ser el creador del emulador Sudachi, el cual dejó un mensaje que dice lo siguiente, ¿Funcionará una apelación si todo eso cesaría en Discord? Empieza con una pregunta, lo usé todo el tiempo para hablar con mi hermano y mis amigos. Realmente estoy jodidamente molesto, siendo honesto con todos ustedes. Y por supuesto, le llegó un mensaje de la misma Discord a su correo electrónico, el cual dice lo siguiente, Hola, Discord se enfoca en mantener un ambiente seguro para nuestra comunidad. Hemos encontrado que su cuenta violó nuestros términos de servicio o directrices comunitarias. Como resultado, hemos deshabilitado su cuenta por el siguiente motivo. No puedes compartir contenido que viole la propiedad intelectual u otros derechos de nadie. Atentamente, Discord. Como pueden ver señores, este fue el mensaje que dejó Discord al programador del emulador Sudachi. Tiempo después, algunos fans en su página en ex le dejaron una pregunta. Si el mensaje que él compartió sería el motivo de que Discord haya aniquilado o cerrado el Discord de Suyu y de Sudachi. Él contestó que es probable que ambos hayan sido eliminados por el mismo motivo. El problema, según el programador del emulador Sudachi, es que ellos no están violando e incumpliendo ninguna norma. Ahora, la pregunta del millón es, ¿Quién envió esta denuncia? ¿Será la gran N o serán los fans de la gran N? Sinceramente, no lo sé. Lo que sí sé es que el programador del emulador Suyu ha dejado un mensaje muy importante. Y en este caso, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando del fundador que creó el team Suyu. El cual ha dejado un mensaje a sus programadores y colaboradores que están ayudando en el desarrollo de este sistema. Presta mucha atención. La información dice lo siguiente. Habla el fundador. Situación actual y planes a futuro. Queridos sean todos los que están leyendo esto. Mi cuenta de Discord fue deshabilitada. Y he visto notificaciones de que el servidor de Discord está prohibido para nosotros. El cual está programado para ser eliminado. Sin embargo, esto no es una eliminación de la DMCA. Mejor dicho, por violación de derechos a autor contra la propiedad intelectual digital. Continúo. Todavía no tengo conocimiento del alcance total del daño. Ni de quién presentó este informe. Me comuniqué con Discord, pero todavía estoy esperando una respuesta. Por lo tanto, las instrucciones para mi equipo son las siguientes. Equipo, tienen que cumplir las siguientes normas. Primero, división de infraestructura. Obtengan una plataforma de chat auto-hospedada lo antes posible. Envíen la dirección de correo electrónico a todos, a cada uno de los miembros de nuestro equipo. 2. División de desarrollo. Hago una copia de seguridad de las copias locales del código fuente, incluida de wiki. Comuníquese con mi dirección de correo electrónico lo antes posible. 3. División administrativa. Asegúrese que no entre nadie en pánico. Saldremos de esta situación lo más pronto posible. 4. División legal. Envíeme un correo electrónico lo antes posible. Saldremos de esto sin importar las dificultades que enfrentemos. Simplemente, chicos, alucinante. Un programador, un fundador con huevos. Con pelotas. Literal. No se ha quebrado ante esta injusticia. Posiblemente muchos fans de Nintendo ven acá a reírse y a burlarse de esta información. Pero ¿saben qué? Me da igual. La parte importante aquí y que tenemos que salvar. Es que el programador del emulador suyo no tiene miedo. Y tampoco se ha quebrado. Él va a seguir adelante con el proyecto. Y parece que va a encontrar una solución. Un detalle importante es que uno de los programadores del team suyo ha dejado un mensaje. Presta mucha atención. Dice lo siguiente. Nota, es posible que también cambiemos a una plataforma de foro autohospedada. Redic también podría eliminarnos. Mejor dicho, según este programador y colaborador del team suyo. Mencionan que posiblemente el Redic, donde estoy en este momento, de suyo puede ser eliminado. Como pueden ver, chicos, el escenario está de color de hormiga. Y sinceramente, causa mucha impotencia. Pero en fin, no diré nada más al respecto. Hasta aquí toda la noticia de tus emuladores favoritos. Yo soy Carlos, conocí como Draculor. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes.